Y hoy estamos aquí porque se ha conseguido esa segunda gracia, que como bien ha dicho el alcalde, esto no es algo de cuatro años de una legislatura, sino que esto es un trabajo que hay que continuar a lo largo del tiempo porque el éxito de este trabajo es que se acompaña a la persona, a su familia y a todo su entorno por itinerarios, atiende una atención integral para un objetivo yo creo que es el más loable que podemos hacer, que es la inclusión de las personas. Y la inclusión se consigue a través de la inserción sociolaboral, es decir, para que una persona desarrolle su proyecto de vida necesita un empleo y lo que busca la gracia es ponerlo a la puerta del empleo.